La veo y me da tanta emoción, tenía un cinturón amarillo. Muchos de nosotros definitivamente no, no podemos superar el rompimiento entre Adamarito ni Costa. ¡Fue tan repentino! Pero bueno, parece que ya todo pasó. Ambos famosos han dejado atrás todas sus diferencias y están conviviendo muy de cerquita por el bien de su hija Alaya. Recordemos que esta pareja en los 10 años de relación que tuvieron, pudieron procrear a la preciosísima Alaya. Esta chiquilla los sigue llenando de muchísimo orgullo. Por esta razón Adamari nos quiso presumir a través de sus redes sociales, un logro más que ella obtuvo. Los logros de nuestros hijos se convierten en nuestros logros también. A través de su cuenta oficial de Facebook, Adamari publicó un video donde tiene una charla bastante privada, muy íntima con su pequeña. En estas imágenes, de un momento a otro vemos como a Adamari se le salen las lágrimas. Esto tras revelar lo que está viviendo su hija. A casi dos meses de haber anunciado su separación de Tony y Costa, la hija que tienen en común los sigue dejando muy sorprendidos a ambos. Sus logros a nivel deportivo son de otro nivel. Alaya toma clases de golf, natación, equitación, tenis, gimnasia y karate. Fue precisamente en esta última disciplina, en la cual la pequeña subió un escalón más. Adamari explicó que durante una clase, Alaya recibió su cinturón amarillo. Esto significa que avanzó un paso más en un nuevo nivel en artes marciales. La también actriz señaló que después de cierto tiempo, los profesores notan las destrezas de sus alumnos. Ella vaya adquiriendo en esa clase para poder ver si entonces se gana el siguiente cinturón. Entre las cosas que ya mencionamos, Alaya está tomando sus clases de karate y ahora recibió su muy anhelado cinturón amarillo. La también actriz, claro que nos quiso presumir este importante momento. Por esta razón añadió en la publicación, Mi chiquita es capaz de todo lo que se proponga, la amo tanto. De la nada en plena grabación, Adamari se le queda viendo a su hija. No se pudo contener y empezó a llorar. Lo más sorprendente al parecer fue que en esta clase, ni Adamari ni Alaya se estaban esperando esto. Al final de este video, Adamari nos muestra un pequeño video, donde Alaya y sus compañeros están en su clase. Llama a Alaya al frente y le da el cinturón amarillo. Me daba tanta emoción, tenían un cinturón amarillo para... ¿Cambiarle? Adamari tituló este video con las siguientes palabras. Alaya me emocionó hasta las lágrimas. Y es que fue tanto el sentimiento que tuvo Adamari que no tardó ni dudó ni un solo segundo en presumirlo a todo el mundo. Además de esto, Adamari aseguró que su chiquita era capaz de todo. Lo que se proponga, ella lo hace. Y de todo lo que ella podía lograr, tanto ella como todos sus compañeros de clase. Esto por supuesto apenas está comenzando. La carrera de Alaya en el karate seguirá hasta el infinito y más allá. Alaya quiere conseguir los cinturones de todos los colores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!